Y seguimos con más información ya que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, es decir, APEDE, espera que el gobierno que está por iniciar le dé prioridad a la situación hídrica del país con acciones contundentes. Pero es lógico y tiene que darle la cuenca al Canal de Panamá y saber si es Río Indio o no es Río Indio. Esta fue la solicitud de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, ante la urgencia de que el gobierno apruebe al Canal de Panamá la extensión de la cuenca hidrográfica para avanzar con los planes de solución de agua que necesitan. Yo creo que es algo que ya los panameños no tenemos que tomar en cuenta, ponernos de acuerdo y echar adelante esto. Es fundamental, los panameños necesitan tomar agua, pero el Canal de Panamá también requiere tener agua para su competitividad y para seguir creciendo. Durante la reunión mensual de APEDE, el orador de fondos, Salvatore Basile, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Canal de Panamá, abordó la urgencia de acciones que tienen para garantizar el agua. Este gobierno lo pasó por alto. De esta administración la respuesta que recibimos es que no encontraban el momento político para hacerlo y que la decisión se le iba a transferir al nuevo gobierno. Recordemos que el proyecto ley presentado por el Canal de Panamá al gabinete solo establece la ampliación de la cuenca hidrográfica e incluir Río Indio. Teniendo competencia de jurisdicción en función a esta ley, es que entonces el Canal de Panamá podría proponer un proyecto de reservorio en esa área. Al consultar si el gobierno o el canal asumirá la inversión de construir un reservorio de agua, esta fue su respuesta. Sería del Canal de Panamá 100%, asegurando, y eso es importante, altos estándares en materia ambiental y social. La intención del Canal de Panamá en el evento de acometer el proyecto es hacerlo bien, respetando los derechos sociales y ambientales de las personas que allí reciben. Ciara Morris, Econews.